Muy buenas tardes a todas, a todos, amigas y amigos de Tejupilco. Me quito el cubrebocas para poder ser un poco más claro con ustedes. Este día es una gran satisfacción, un gran gusto poder caminar con los comerciantes del mercado municipal, recorrer el mercado municipal, el cual se encuentra con muchas deficiencias y el cual es un espacio que estuvo muy abandonado y que tiene muchas fallas en materia de infraestructura. Estamos aquí con la subsecretaria de obra pública del gobierno del estado, con su equipo de trabajo, con la directora de obras públicas del ayuntamiento, el director de desarrollo económico del municipio, con los comerciantes, Rolando, que es un líder de aquí de los comercios del mercado, para darles la noticia de que gracias al apoyo que han hecho a nuestra gestión, en particular al grupo parlamentario de Morena, del Congreso local que representa al diputado Maurilio, también gracias a la gestión que hace por nosotros el senador de la República, el doctor Higinio Martínez, el diputado local Nazario, la diputada local Violeta, al grupo parlamentario de Morena, al doctor Higinio, y gracias también en especial a la voluntad del gobernador Altreo del Mazo, estamos logrando y estamos a punto de lograr la inversión de más de 20 millones de pesos para remodelar este mercado municipal. ¿Qué se piensa hacer? Cambiar todos los pisos, cambiar la techumbre, delimitar los locales, delimitar el mercado, colocar drenaje, mejorar las instalaciones para los comercios de comidas, de carnes, construir más baños, más sanitarios públicos, y en fin, darle un espacio más digno a los comerciantes, pero también a los usuarios, a todos los tejupilquenses. Seguiremos gestionando todos los días para lograr resultados palpables. Agradecemos la interlocución que hace por nosotros el senador de la República, el grupo parlamentario de Morena, y agradecemos al gobernador su voluntad de ayudarnos. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias.